El día de hoy voy a adoptar un zombie como mi hijo, vean nada más lo que tengo aquí, este pequeñín fue atrapado en el directo que hice ayer y creo que lo voy a adoptar, pero para esto le vamos a poner un nombre, tengo aquí etiquetas que podemos utilizar para ponerle nombre no sé realmente cuál sería el nombre ideal para este gusano, oye, tranquilízate, es más, te voy a poner ese nombre por payaso vamos a ponerle de nombre gusano, o gusanito, gusanito suena mejor, ¿verdad? gusanito, no sé si está bien escrito, pero me da igual órale, ahí tienes tu nombre cochinada de gusano, gusanito es nuestro nuevo hijo, él va a aprender todo sobre su padre, que soy yo obviamente le vamos a enseñar cómo ser un zombie trabajador, y hablando de trabajo, vamos hoy a hacer algunas actividades laborales sobre todo, en este episodio tengo pensado avanzar un poquito con el tema de los almacenes, ya que es un área de la casa que tenemos que terminar cuanto antes así que vamos a darle un poquito a la chamba, y luego nos vamos a ver cómo anda el muchacho, a ver si aprendió algo de hecho lo puedo traer para acá, para que me vea, a ver pequeñín, ven acá, vamos a agarrar un poquito de comida porque tiene que también aprender a nutrirse, tenemos que enseñarle a alimentarse saludablemente a este zombie vende para acá, mira, 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 oye, me está pegando, es que ya son los niños de ahora sí, son rebeldes ahora voy a bajar porque estaba a punto de matarme, si ves desde ahí, a ver, asómate aquí, ya está uy, casi me mata, bueno, desde ahí se asoma, desde ahí puedes ver cómo trabaja tu padre, te voy a enseñar cómo debe ser un padre chambeador voy a intentar abrir aquí, uy, pues no, no, no se debe abrir ahí, oye, déjame pasar, uy, qué golpe me dio el tipo esto, aquí creo que tuve un pequeño fallo de cálculo, vamos a dejar esa parte tapada, lo que no sé es de qué material hacer el techo igual lo hago de material pétreo, podríamos utilizar esta cochinada de material de diorita, o usar otro que tenga por aquí a ver qué material me sobra, creo que ninguno, no me sobra nada, podría ser el techo de lodo uy, no, ni que fuera la casa de Shrek, a ver, quítate Shrek, déjame pasar, payaso qué mal educado, eso le pasa por, es que su mamá lo abandonó, nos abandonó su mamá zombie ahora se preguntarán cómo es posible que hiciera un hijo, bueno, pues no voy a dar detalles ahora lo que hay que hacer es abrir un poquito el piso, yo creo que tengo que hacer esto un poquito más abajo porque miren, oye, qué golpes me da el tipo, son los golpes de la vida bueno, el chiste es abrir aquí y con agua vamos a ir tapando esta parte ¿y por qué digo con agua? pues porque le tenemos que echar agua a esto ay, no me traje agua y justo tengo que pasar por el lado de esta cochinada voy a dormirme, no me puedo dormir porque hay monstruos cerca, ¿cuál será el monstruo? yo creo que, yo creo que se refiere a ese caballo que está ahí ahora vamos a colocar mi cama hasta por acá para alejarnos del caballo y que podamos dormir, aquí vamos a descansar tranquilamente por cierto, ayer hice un directo ya bastante noche y hubo bastante gente me sorprendió, me sorprende realmente el apoyo que estoy viendo últimamente en los directos soy muy agradecido porque no es frecuente tener tanto apoyo últimamente en YouTube pero la verdad estoy viendo que se destacan bastantes por apoyar oye, cálmate muchacho, que te calmes, déjame pasar un poco alterado este gusanillo, vamos a quitar esto gusano feo, el gusanito, véate gusanito oye, déjame sacarme una foto hijo, tranquilízate ahí está una foto para ti y otra más así para que se te vea tu nombre feo vamos a echarle agua a esta parte y ahora lo que sigue es seguir construyendo la pared la pared es lo importante porque aquí es donde voy a colocar las antorchas se preguntarán y ese hoyo que está ahí, bueno pues es un hoyo y ya está es que cuando arreglé la parte de arriba dejé unos hoyos bien feos ahí a ver, entonces bajamos por aquí tranquilamente esto, qué pasa si lo quito uy no, tengo que dejarlo eso tiene que quedar aquí entonces aquí tenemos que tapar y hay que seguir bajando un poco más sí, hay que bajar más tenemos que hacer yo creo que el almacén a este nivel más o menos vamos a colocar ahora ay no me traje escaleras todo por culpa de este pelele todo es tu culpa eh payaso y me sigue pegando en la boca vamos a comer un poco y necesito escaleras donde dejé mis escaleras no me va a alcanzar así que voy a agarrarme un poco más de madera de esta horrible y nos vamos a hacer unas asquerosas escaleras vean nada más, tenemos seis escaleras yo creo que ya con eso es más que suficiente a ver, quiero evitarlo de un brinco pero cómo le puedo hacer a ver el tipo pega en área eh a lo mejor es hack trae hacks ese cochino eh oye esto por qué no se hizo así bueno esta parte de aquí me está molestando bastante fíjense bueno vamos a poner estos bloques nada más como para hacer la guía de que esto va a estar tapado entonces digamos que el almacén tendría que quedar más abajo aún si tiene que quedar más abajo oye yo tengo hacha si si tengo hacha quitamos esta porquería ponemos una tocha por aquí para iluminarnos el camino y ah se me estaba olvidando colocar las escaleras bueno pues si las coloco bien yo creo que sería una mejor idea ¿no? ya está escaleras y seguimos bajando y el nivel del almacén pues podría ser aquí aquí ¿no? aquí tengo esto lo voy a quitar ¿eh? no se preocupen nada más es una guía para que se sepa que ahí va a estar tapado y así guiarme para trabajar ahora voy a tapar esta parte de acá así bueno eso de allá atrás no necesito taparlo ¿verdad? vamos a ahorrar materiales colocando esto aquí 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 bueno y lo hago mal otra vez es que la verdad el construir se me da bien pero a veces no me concentro mucho que digamos creo que tampoco he comido hoy a lo mejor es eso no estamos bien nutrientes ¿qué le pasa a este bloque? se volvió loco vamos a ponerle esto aquí y está el agua es para endurecer el concreto y también ese es un truco colocar el concreto justo donde está el agua no me gusta mucho hacer ese truco porque luego me paso y termino rompiendo quitando el agua mejor le podemos hacer así más rápido ¿no? listo bueno entonces algo me mordió ah fue este desgraciado vamos a seguir bajando pues para que no quede tan profundo espero que tampoco nos quede una porquería de sitio ¿no creen? ahora esto lo vamos a quitar así ahí y ahí vamos a quitar ese porque va a ser el techo y va a ser nuestra zona de almacenes va a ser un almacén pequeño no esperen que sea la gran cosa no va a ser un lugar enorme que en realidad si me gustaría que fuera enorme hasta ahí podemos hacerlo ahí entonces creo que voy a quitar este así quitamos esto y de hecho puedo quitar este también listo uy me faltó acá bueno ven que la cosa no es tan sencilla como se pensaría el trabajo duro nos está dando buenos resultados pero la verdad quiero que quede un sitio bonito para que nuestro bebé zombie esté orgulloso de nosotros ¿verdad gusanito? gusanito va a estar orgulloso oigan ya cuantas criaturas he agarrado ya tengo un enderman tengo un zombie tengo un creeper tengo me gusta mucho agarrar a los animales de Minecraft vamos a colocar esto por aquí creo que tengo más de esos creo que tengo más variedad en zombies y monstruos que en que en animales de granja porque nada más tengo ovejas y vacas y yo no tengo más cosas ah bueno tengo gatos pero no se consideran de granja son domésticos nada más son animales domésticos los gatitos ¿a ustedes les gustan los gatos? pongan en los comentarios ¿cuál es su mascota favorita? ¿gatos o perros? o a lo mejor les gustan los osos a lo mejor alguien tiene un oso en su en su casa ¿habrá alguien que esté viendo este video que tenga un oso en su casa? imagínense que sí bueno es probable que alguien tenga algún animal exótico no es tan descabellado pensarlo ¿aquí qué pasa si quito este techo? ah esto no lo tengo que quitar es que si quito este creo que se hace feo ah no o este sí ese sí lo quito que pasa ah nada entonces vamos a quitar todo ese piso feo ahí bueno como se darán cuenta el oye tranquilízate gusano el gusanito está quedando como como quería más o menos ahora tenemos un detalle aquí quiero ponerle un techo pero no sé si de este material o de otro puede ser de ese pero creo que no tengo mucho mucha diorita porque es de al rato aquí no tengo nada aquí tampoco ¿de qué material le podría? ah y si le hacemos de arenisca pero podría ser arenisca con cara de creeper creo que sí puedo hacer esa o esta ya no se puede transformar no ya nada más se hacen losas pero espérate lo puedo hacer con losas fíjate creo que no es tan mala idea hacer esta tontería unas losas de arenisca cortada menudo nombre vamos a comer un poco aguantar los golpes que me ha dado este infeliz oye y hasta me rompió la cabeza el casco menudo gusano ¿creen que con arenisca se vea bien esto? pues yo digo que no se ve tan mal a ver ¿cómo se ve? pues no se ve mal ahora aquí podría poner arenisca de esta forma no se ve mal pero tampoco se ve bien fíjate ¿cómo le hago? es que también aquí me sobra este 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 pedazo uff no sé cómo hacerle voy por unos andamios y por más material porque me estoy confundiendo ahí necesito unos andamios para ver cómo andamios el día de hoy oigan escuché 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 algo escuché algo por acá atrás si mis ojos no se engañaron por algún hechizo ¿cómo te atreves gusano? tenemos invasores tenemos una invasión en proceso así que hay que defender nuestra casa vamos a buscar lo más importante para defender una casa el método de seguridad más avanzado la mejor idea que puedes tener para defender tu hogar y eso es por supuesto un barco así que vamos a hacernos un barco para defender nuestro hogar con este barco lo que vamos a hacer es lograr capturar a uno de estos pelmazos y necesito capturarlo en el acto en fragancia buenas tardes señor venga para acá vente para acá hijo no vais a pegar vente ven 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 asqueroso no son muy listos ustedes ¿verdad señores? oye miserable me dio un flechazo en los glúteos bueno hay que alejarnos lo hemos hecho bien ahí hemos engañado a ese pelafustán ahora lo que estaba planeando es continuar mi construcción es que miren aquí no está quedando tan mal pero no me gusta como se ve la arenisca entonces arenisca no arenisca no se ve muy feo ahora ¿qué material puedo usar? podría usar el mismo color amarillo este mismo bloque amarillo uy pero no 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 queda cállate tú monstruo está haciendo ahí un escándalo ese gusano miren la entrada de la casa la hice de este material pero lo podría hacer de cuarzo ahora que lo pienso mira porque de cuarzo esto me lo había dicho por ahí en los comentarios un suscriptor pero no le le dije que no porque me iba a gastar mucho material pero ahora que lo pienso creo que el costo va a ser mejor eh oye esto ¿por qué no se puso mi andamio como quería yo? ¿qué porquería de andamio? a ver es que lo estoy colocando mal ahí está necesito ir por cuarzo y el cuarzo no ah bueno pues tengo tengo suficiente el cuarzo no es el mejor material para hacer este tipo de cosas pero pues mientras quede bonito no hay problema así ¿cómo ven? así con cuarzo sé que no se ve muy glamuroso pero queda bien y eso es más que suficiente ahí ya está me quedó muy bien creo yo ahora si no les gusta pues ni modo ah bueno ¿por qué cambié el cuarzo? porque siento que con cuarzo podríamos hacer el techo de nuestro almacén a ver vamos a quitar esto también hasta llegar al cuarzo ahí está ahí está el cuarcito esto así y vámonos bien ahora este cambio lo hice para poder aquí abajo cambiar el el techo y poder hacerlo con con cuarzo cosa que no me enorgullece demasiado porque es mucho gasto pero va a quedar bien va a quedar bien porque porque el cuarzo es un material muy bonito aunque bastante costoso por el tema de que tienes que ir hasta el nether a traerlo y tendría que ir al nether tengo que ir al nether por algunas cosas acuérdense que tenemos que ir por varitas de blaze tenemos que ir por por varias cochinadas eh gusanito gusanito sabe de lo que estamos hablando que nombre le puse tremendo nombre que le acabo de poner a este tremendo criminal ahora vamos a quitar estas cochinadas vamos a poner ahora el cemento poquito de agua y listo ahora hay que seguir abriendo aquí el suelo digo el suelo el techo más bien eh pensé que iba a llegar hasta allá vamos a iluminar de momento luego voy a poner iluminación bonita no se preocupen esta iluminación nada más es provisional es solamente para el momento ahora el almacén voy a hacerlo de una forma que nunca antes había hecho que nunca antes había usado y esto es a lo largo un almacén a lo largo porque esto lo vi en algunos sitios como cabas de vino como donde guardan los vinos cuando los hacen más bien bueno que es una cava pero va a ser como más bien como bodega vitivinícola nada más las palabras avanzadas que estamos usando bueno ninguna palabra absurda y ahora tengo que abrir esto también lo que más me molesta en minecraft es quitar tierra no se por qué se me hace muy tedioso no se si a alguno le pase lo mismo tener que quitar la tierra en el minecraft a mi me me aburre bastante no creen bueno a lo mejor soy yo nada más soy un pelele o a lo mejor no a lo mejor a todo el mundo también le aburre esta tontería de andar quitando la tierra bueno mire como se darán cuenta entonces esto va a quedar oye miserable va a quedar oh mira me gusta como se ve esto como por dos niveles va a quedar hacia lo largo la la bodega nunca había hecho una bodega así en minecraft creo que se va a ver bonita creo que va a agarrar un toque bastante agradable y además nos vamos a ahorrar mucho material porque el techo lo estamos haciendo de tres bloques y así no me gasto todo el cuarzo que tengo bueno ahora ya no me queda cuarzo vamos por un poquito pero es que me va a pegar este tipo como me pega el sujeto me estoy gastando toda la comida por culpa de este payaso que me anda golpeando miserable es que me gasté mucho en los cimientos estos pero se ve muy bonito oye quien fue el gracioso miserable fuiste tu asqueroso no se si acaban de entender la cadena de sucesos que acabamos de presenciar miren un creeper aparecio de la nada se enojo porque el esqueleto le metio un flechazo y exploto sin aviso y todo por culpa de este payaso a ver ven acá vente te voy a te voy a vamos a secuestrar a ese si si sigue disparando sigue haciendo tus payasadas hijo tu sigue divirtiéndote mientras yo hago aquí la siguiente jugada que no te esperas criminal eh donde esta ven acá payaso no te escondas ven ven acá orale vente no andes ahí brincando hijo ven acá eso eh no te escondas ven acá desgraciado ven eh no no con él no con él no puede ser se subió con mi hijo ahora me van a quitar a mi hijo es que esa es la mamá oye oh miserable ven acá orale cochino y se pone detrás de los gatos para que para usarlos como escudos humanos bueno escudos felinos muere desgraciado muérete infeliz ya está hemos asesinado a ese animal asqueroso ahora hay que reparar lo que hizo el creeper esta tremenda criminalidad que vergüenza eh que vergüenza de parte de ese creeper haber hecho esto no tiene no tiene vergüenza ese gusano y ahora voy a necesitar cuarzo porque aquí es donde vean justo rompió la cantidad de cuarzo necesaria desgraciado para que quedara así bueno de hecho hasta está mal esto está mal hecho increíble que haya tenido que pasar otra vez pero pero si acabo de voltear y no había nadie ahí bueno lo bueno que esto nada más fue tierra y no material importante hoy los creepers andan un poco desatados eh creo que alguien tiene que ponerles un alto tarde o temprano a estos infelices ah mira que si rompió miserable y ahora voy a tener que gastar del material que tenía presupuestado para la construcción de allá abajo en tapar esto que hizo este pelmazo ahora cuidado eh lo que no entiendo es como demonios apareció un creeper ah ya se estaba acá arriba verdad el tipo estaba por aquí pero como apareció si está lleno aquí de gatos no entiendo bueno si entiendo es un infeliz ese creeper era un infeliz porque ya lo matamos bueno ahora vamos a hacernos unos panes sucios con esto y necesito más comida porque estos tipos me van a hacer consumir mi comida rapidísimo tengo manzanas pero no quiero manzanas bueno ya saben que una manzana al día mantiene a los zombies en la lejanía pero ya ni modo bueno ahora ya me quedé sin material para la construcción de la casa a ver no vayan a pegar ya me pegaron los tipos oye tranquilízate se anda haciendo el gracioso ese ahí tenemos tres y bueno pues hasta aquí llegó la construcción necesito ir al nether a traer material va a costar esto su trabajo bueno está costando ahora hay que abrir aquí cálmate infeliz como me alcanza a ver ese desde allá mira mira ahí está su cabecita viéndome mírilo ya te vi maldito ese desgraciado me intenta matar pero él no sabe que que luego vamos a hacer algo con él vamos a hacer un zoológico de criaturas bueno realmente no van a estar viviendo aquí en mi casa luego se van no sé por qué luego se me desaparecen esos tipos a ver cómo cómo ven la oye ya me rompió mis zapatos cómo ven cómo va quedando el almacén va bien pero oye ese tipo me va a matar ese tipo intentó matarme y es la mamá de bueno esa no es la mamá es una esqueleto bueno voy a avanzar con la construcción porque si no me va a terminar matando este la esqueleto ese esa esto aquí y cálmate cochinada vamos a continuar por aquí así hay que alejarnos y acercarnos rápido porque si no nos meten unos flechazos indiscriminados creo que va a quedar bien el el proyecto con este material así dicen los arquitectos la verdad no no me equivoqué ahí ya no necesito más entonces esto así perfecto y listo ya quedó ahora continuamos por acá poner antorcha para iluminar el camino y vamos a hacer lo mismo de este lado así vamos instalando el techo se va a acabar el material pero tengo bastante que me hice en el episodio anterior o sea que tampoco se espanten espérate que quiero colocar uno ahí ahí ya está vamos listo y va quedando va quedando poco a poco vamos a colocar ahora el agua otra vez me disparó ese monstruo uy cuidado cuidado ese esqueleto está descontrolada está protegiendo a su cría es como cuando los osos protegen a sus crías las mamá oso vamos a comernos esto y ey ya te vi cochinada de animal vamos a seguir rompiendo aquí pero todavía me sobra bastante cemento para hacer las paredes aunque lo que si ya no tengo es cuarzo que es lo que necesitamos para hacer el techo y yo creo que el cuarzo lo vamos a ir a traer yo creo que en el siguiente episodio vamos a vamos al nether ¿no? a dar una vuelta por ahí vamos también por varitas de blaze que me hacen falta de hecho tengo una zona donde ya encontramos una fortaleza del nether entonces podríamos podríamos ir directamente ahí ahora ¿creen que me alcance todo este material para tapar el techo bueno las paredes estas quien sabe si ey que no puedo no alcanzo hasta allá oye vamos a poner los andamios y ya está ya vieron que los andamios si son muy muy útiles para trabajar y construir aquí en el juego me quedan 32 bloques o sea que podemos ir haciendo esto mis gatos están alterados no se por qué creo que vieron algún fantasma o algo y esto si ya se va a acabar todo mi material 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 uy casi eh casi se me agota todo el material fíjense nada más que tremenda criminalidad acabamos de ver aquí listo bueno hasta aquí es donde llegó nuestro nuestro almacén tenemos que seguir avanzando pero el problema es que ya no me deja esta señora de ahí como me dispara me da risa ver su cabecita no se preocupen por las atorchas estas las vamos a quitar y vamos a colocar iluminación de alta calidad en este sitio para que se vea muy bien iluminado pero hasta que tengamos el material ahora el almacén yo pienso que va a tener aquí una puerta y luego continúa ¿no? a ver cómo creen que debería quedar bien el almacén no es a pegar venimos por aquí y podríamos entrar o podríamos tener varios almacenes fíjate uno por ejemplo de los vinos y el otro de los granos va a ser un almacén de cofres y otro podría ser de otras cosas ¿quién sabe? pongan en los comentarios como les gustaría voy a ver algún video alguna imagen de algún almacén para robarme una idea y ya la replicamos aquí pero a mi estilo la adaptamos porque puede quedar muy bien esto nada más es cosa de trabajarlo pero ahora mismo ya no tengo material para hacerlo tenemos que ir en el próximo episodio a traer algo de cuarzo y también hacerme una armadura nueva ¡eh! no le pegó al zombie ese no le vayas a pegar al zombie desgraciado aquí tengo todo esto bueno vamos a dejar aquí el episodio espero que les haya gustado no se olviden de apoyarlo y nos vemos mañana en el próximo episodio próximo capítulo con toda la familia junta un saludito y hasta el próximo episodio ella me va a matar